Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo y a los que luego veréis la grabación porque luego la guardaremos en Instagram TV. Y nada, muchísimas gracias a Jorge por estar aquí compartiendo esta hora para aportaros sobre lo que él es experto, que él es experto en readaptación y sobre todo experto en el tratamiento del dolor de espalda. Entonces, ¿qué queremos ver en este directo? Pues por una parte queremos eliminar esa creencia de que el correr por su impacto, por ese impacto de cada zancada, es malo para personas que sufren algún dolor o lesión en la espalda y por otra parte explicar las cinco claves para poder disfrutar de nuestra pasión que es correr sin ese dolor de espalda. Nada, muchísimas gracias, Jorge. Nada, gracias. Gracias a ti. La verdad que, bueno, creo que es un tema que es bastante específico, pero al final si lo pensamos bien hay muchísima gente que le gustaría correr, pero no lo hace por ese miedo, ¿no? Es decir, correr me va a perjudicar, me va a incrementar esos problemas que tengo yo en la espalda. Entonces, pues vamos a intentar comentar cómo podemos hacerlo bien, cómo podemos un poco, pues bueno, modificar nuestro entrenamiento. Los que no entrenéis por miedo, explicaros cómo lo podéis hacer para que, pues eso, podáis correr o hacer, bueno, cualquiera, habrá pautas que demos que sean extrapolables a cualquier otro tipo de actividad física. Pero vamos a comentar un poquito eso, ¿eh? Porque eso que dicen en ocasiones los médicos, ¿no? Que es que no vas a poder correr en toda tu vida cuando ya te diagnostican, pues, una hernia viscal o cualquier tipo de patología de la columna. Al fin y al cabo, obviamente, si no haces nada, pues probablemente no puedas correr en toda tu vida. Si te dicen, tienes una hernia, ya está, me quedo el resto de mi vida sin hacer nada, a mí que nadie me toque, que tengo una hernia, tengo una hernia, ¿no? O una, aquí pintado en la frente, ¿no? Pero bueno, sabemos que existen muchas variables que podemos modificar del entrenamiento, muchas capacidades físicas que podemos entrenar, que pueden ayudarnos a que podamos correr o incluso correr a cierto nivel, aunque tengamos estos problemas en la espalda. Es un poquito lo que vamos a tratar hoy. Eso es, y no queremos decir que no haya que ir al médico, sino al médico hay que ir, tiene que evaluarte, pero el problema es que luego hay que ir a un especialista en esa patología para de verdad tratarla como toca. Eso es, porque el médico de cabacera no es especialista en todo, sino, sí, te van a ver cuál es el problema, pero a partir de ahí vamos a ir al especialista, primero a un fisio y luego vas a pasar con un entrenador como puede ser Jorge, especialista en tratamiento de esa lesión, para dar en el punto que toca y poder, con el paso del tiempo, poder disfrutar del correr sin ningún problema. Eso es, eso es. Yo, por ejemplo, este año he tenido dos casos de dos deportistas que de repente han tenido un problema de espalda y, vale, ten en cuenta que cuando vayas al médico te va a evaluar, pero queremos que te evalúe para saber exactamente lo que tienes, pero ten en cuenta que está te preparado mentalmente porque te va a decir que te olvides de correr. Sí, sí, sí. Y luego con esas pruebas vas a ir al fisio de confianza y vamos a empezar a tratar esa patología. O sea, consecuencia, después de dos, tres meses están corriendo sin ningún problema. Sí, a ver, tampoco hay que generalizar, ¿no? Tampoco hay que generalizar. Hay médicos, pues, que son todos médicos más jóvenes, que tienen la mentalidad un poquito más abierta y que, pues, sí que cada vez yo oigo más que, pues eso, me han mandado, aunque digan trabajo de tonificación o alguna palabra que a nosotros no es nuestra favorita, pero sí que cada vez, por suerte, se manda más ese entrenamiento no solo de fuerza, sino también, en este caso, de movilidad y de estabilidad de columna, que al final va a ser la clave para que se pueda correr o hacer cualquier otro tipo de actividad física sin problemas. Eso es, igual que con esto, por ejemplo, un ejemplo de esta semana mismo. Es sobre otro tema, pero otro deportista viene que se ha hecho los chequeos de la mutua por el trabajo y le han dicho que se fuese corriendo al hospital porque en el electro había salido, vamos, que le estaba dando un infarto. Una cosa súper rara, que se fuera directo al hospital. Digo, vale, te han dicho que no hagas deporte por ahora, fueron, hicieron unas pruebas, vale, vuélvete a casa, está todo bien, aunque tienes esto, chequéatelo, pero seguramente no vas a poder seguir corriendo. Digo, para, primero, ves a hablar con Darío, que es un cardiólogo de aquí, especialista en medicina deportiva, lo mandé allí, y el cardiólogo especialista en cardiología deportiva dijo, tranquilo, puedes seguir disfrutando del deporte, de correr, apriétate lo que quieras porque eso es una adaptación que tu cuerpo ha cogido al deporte. Entonces, en algunos casos, el que no es especialista te va a decir, olvídate de correr, pero cuando vas al especialista, donde de verdad vas a saber si se puede tratar o no. Eso es, eso es, eso es, exactamente. No, si ya te digo, al final, igual que nosotros, si nos viene alguien que consideramos que no es nuestro campo, nos viene alguien con una lesión o con un dolor muy importante, con una inflamación, pues lo mandamos al especialista, que en este caso suele ser el fisio o el médico, pues los entrenadores también tenemos que esperar lo mismo por parte de otros profesionales. Así es. Y nada, Jorge, cuéntanos esas cinco claves por las que deberíamos empezar para olvidar esa molestia en la espalda y poder disfrutar del correr que es nuestra pasión. Bueno, vamos ya a ver eso, como has comentado, con la parte principal de la charla. Bueno, podríamos decir 27 claves, vamos a comentar un poquito 5, que sean básicas, sin entrar para nada en temas técnicos y sobre todo queremos que sean prácticas, es decir, que ya cuando acabéis los que la estáis viendo o los que la veáis luego en Instagram TV, la podéis aplicar enseguida. Entonces, las primeras van a ser un poquito más pensadas para personas que tienen problemas en la espalda, aunque también las personas que corren se van a beneficiar y luego poco a poco vamos a ir yendo desde un dolor de espalda general hacia ese objetivo final que ahí Víctor va a coger un poquito más de protagonismo en el que vamos a ver qué pautas podemos dar específicas para corredores. Entonces, bueno, lo primero, que muchas veces no lo hacemos, parece muy genérico, pero muchas veces, tradicionalmente, se manda mucho reposo en temas de dolor de espalda y cada vez, no solo a nivel de estudios, sino a nivel de práctica de profesionales que trabajan bien, se ve que el reposo no es la solución al dolor de espalda. Si muchas veces el dolor de espalda es consecuencia de que nuestra musculatura no trabaja bien, sobre todo esos músculos pequeñitos de dentro de la columna no trabajan bien, pues entonces desactivar más esos músculos aún con el reposo, pues no es una estrategia más óptima. Entonces, la primera pauta sería eso, sería simplemente tener un estilo de vida activo. Da igual la lesión que tengas, obviamente, si tienes cualquier fractura o cualquier lesión grave, pues al principio, sobre todo en esas fases iniciales hay que hacer reposo y seguir las pautas del fisio o del médico, pero, sobre todo en esos casos que es un dolor ya arrastrado de mucho tiempo, está claro que el reposo te va a acentuar el problema, puede ser que te alivie de manera momentánea, pero debemos tener un estilo de vida activo. ¿Cómo podemos empezar? Pues podemos empezar por andar. O sea, si nos da miedo correr, podemos empezar simplemente por andar, por hacer algún ejercicio de movilidad articular, de estabilidad de columna, cositas muy sencillas, pero tenemos que evitar a toda costa, especialmente posturas prolongadas, postura de sentado, postura de tumbado y, bueno, estar de pie, podemos decir que dentro de lo malo no es tan malo, pero igual estar todo el día de pie, pues probablemente tampoco sea la mejor opción. Entonces, la primera gran pauta es, da igual el objetivo que tengas, pero muévete, evita el reposo, obviamente no hay que estar 10 horas al día pegando saltos, pero en general tenga un estilo de vida activo, ¿vale? Y los que trabajáis sentados, es que tengo que estar 8 horas sentado, que hago, pues podéis hacer esos micro breaks, esas micropausas, cada media hora, cada hora me levanto, hago 10 sentadillas, me vuelvo a sentar. O me levanto, hago ejercicios de movilidad, luego me vuelvo a sentar, ¿no? Que, por cierto, aprovecho para hacer un pequeño spoiler, la semana que viene lanzaré un nuevo e-book, si no me falla nada técnico, con 30 micropausas que podemos implementar en el día a día, estar a puntito, a puntito de terminar todo lo que es la presentación, y los que os interesa este tema de las micropausas puede ser bastante interesante. Pero bueno, eso es un poquito lo que podemos decir. Huir de la silla, huir de estar demasiado tiempo en reposo y hacer un estilo de vida activo y si hay que empezar por andar, pues se empieza por andar. Mira, por ejemplo, ponernos quién de los que estáis en el directo durante los meses de la cuarentena que estuvimos que estar en casa sin salir con una vida muchísimo más sedentaria de lo que llevamos antes, ¿cuántos visteis que empezó un dolor de espalda o una molestia en la espalda? O que la molestia que ya teníais se incrementó. Sí, porque además, si tradicionalmente los porcentajes de dolor de espalda en la población son del 80, 80 y pico por ciento, ahora con el confinamiento, teletrabajo, etcétera, esto habrá aumentado seguro, seguro, seguro. Y bueno, seguro que con el, aunque haya, hay gente que tenga un poquito de timidez a la hora de poner el comentario, que hay muchísimas personas que desgraciadamente lo han sufrido. Pero bueno, aquí estamos para dar alguna pauta e intentar echar una mano. Y por ejemplo, ponnos dos ejemplos de micropausas. Bueno, mira, a mí me gusta individualizarlas, ¿no? Pero la que más me gusta es la respiración. Normalmente hay mucha tendencia a respirar de manera torácica con el cuello. Es decir, cuando entra aire por la nariz, elevamos los hombros, nos ponemos así y extendemos la espalda, ¿no? Cuando inspiro, así. Simplemente poner una mano en el pecho, intentar respirar sin que se eleven los hombros ni que se hinche el pecho, eso ya va a quitar muchísima tensión al cuello. Obviamente en la respiración hay muchísima más mioga, pero esa sería la fase inicial. Simplemente inspirar, evitando esa elevación de hombros y que dan movimientos en la parte alta de la espalda. Y bueno, a mí me gusta mucho la rotación torácica, simplemente fijando bien las piernas. Y manos detrás de la cabeza, rotación máxima sin que se muevan las piernas. Así, izquierda, tiro aire, vuelvo y máxima rotación a la derecha, fijando muy bien las piernas. Vale, también podemos colocar las manos aquí, las manos abajo, pero simplemente notar que las escápulas van ahí deslizando por la parrilla costal, eso es bastante interesante. Y bueno, aquí son dos, pero ya te digo, podemos hacer un montón. Puse 30 porque, bueno, sinceramente no me diaba tiempo a grabar más vídeos. Pero sí que, mira, aquí nos han puesto que... Ya salió la primera valiente. La primera valiente. Es súper importante durante la cuarentena o los que teletrabajáis, no nos damos cuenta, pero te pones a contar horas del día y te pasas la mitad del día sentado y luego 7 u 8 horas tumbado en la cama. Entonces es importante que o cada una hora o si no puedes, cada dos horas simplemente levántate de la silla, hazlo, por ejemplo, los ejercicios que te ha puesto Jorge o simplemente muévete, date un paseo por casa. Claro. Pero no estés 8 horas seguidas en la misma posición. Y luego si vas al gimnasio no te sientes en una máquina hacer cool de bíceps. Mévete un poco. Ni te sientes hacer una contractura de pectoral. Mévete un poquito más e intenta que el entrenamiento sea más dinámico. Eso es. ¿Cuál sería la segunda clave? Bueno, hemos comentado eso. Pues mantener el estilo de vida activo sería el primer paso, ¿no? Lo mínimo que hay que hacer antes de ponerse a hacer otra cosa. Una vez ya tenemos ese estilo de vida activo, que esto es como en la nutrición. Con nutrición podemos decir, no te pongas a pensar en suplementos, en si te tomas las proteínas en la media hora después de entrenar. O tal, si tu dieta, si comes tu ingesta total de alimentos es incorrecta y tomas todo procesado, ¿no? Pues aquí es lo mismo. O sea, no podemos empezar a pensar si es mejor trabajar la rotación torácica izquierda con la rotación interna derecha si luego no estamos todo el día, como has dicho tú, sentados, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos ese estilo de vida activo es imprescindible valorar, ¿no? Acudir a un profesional que, bueno, que tenga formación en valoración y a veces, pues bueno, en estos casos suele ser bastante más necesario otra formación aparte del grado en CAF porque, bueno, nosotros lo tenemos, pero ya sabemos que en valoración muscular la verdad que el contenido, por lo menos donde he estudiado yo aquí en Alicante, no es muy profundo. O sea, hay algunas pinceladas, pero es necesario adquirir cierta formación extra para aprender a valorar bien y, bueno, acudir a ese profesional que te valore, te diga cuáles son tus limitaciones. Muy probablemente, en casos de dolor en espalda, pues será el patrón respiratorio sea totalmente torácico, tendrá dificultades en la rotación torácica, tendrá limitada la movilidad de la cadera y tendrá muchísima rigidez en los músculos lúmbares. Hacer una serie de test de movilidad y de estabilidad y de movimiento para valorar un poco qué desequilibrios musculares o qué problemas es lo que te pueden provocar ese dolor de espalda, que normalmente va unido a un estilo de vida bastante sedentario. Pero bueno, eso, valorar a fondo para luego, pues, cuando a la hora de hacer ejercicio, porque, por ejemplo, una persona que le molesta la extensión, una persona que va con el culete así, pollo para afuera, esa persona va a sufrir de un problema de excesiva curva lumbar. Si me hago una persona muy cifótica, tipo, y no, iba a decir Pablo Iglesias, pero no es nada político esto, es simplemente el gesto, ¿no? Muy cifótico, pues probablemente tenga más intolerancia a la flexión, ¿no? Todo esto había que valorarlo, pero eso es valorar, que te digan qué tienes que hacer, sobre todo si vas mucho tiempo formando muchas cosas, eso porque estás haciendo ejercicio muy genérico y tienes que hacer algo más individualizado. Y, bueno, y en base a eso, pues ponerse a trabajar, porque a lo mejor lo que le viene bien a tu vecino o a tu amigo no es lo que te viene bien a ti, porque tú tienes una, digamos, un sistema musculares y unos rangos de movilidad y de fuerza diferentes al de la otra persona. Sí, es igual que tenemos que realizar test para saber a qué ritmo tenemos que correr, tenemos que realizar test para saber qué ejercicios tenemos que realizar para nuestra molestia. Por ejemplo, típica pregunta de me duele la rodilla, ¿qué ejercicios hago? Tenemos que valorar por qué te duele esa rodilla. A una persona le puede doler porque hay una inestabilidad en la cadera, a otra porque está en el pie y a otra por cualquier cosa. Exactamente. Eso es, eso es. Pues al fin y al cabo la respuesta a el 99% de las preguntas de muchas preguntas de salud, en nuestro caso en nutrición y deporte les depende porque al fin y al cabo sí, pues haciendo cosas generales se puede mejorar, es totalmente cierto. Hay gente que ha mejorado incluso con el contenido que compartimos nosotros en Instagram. Yo tengo gente que me ha dicho oye, hago tus vídeos y me va genial. Perfecto, yo estoy súper satisfecho y sigue adelante pero es cierto que sobre todo casos de estos que son cinco años andan estrando un dolor de espalda. He probado tres fisios, tres médicos, cuatro instructores de pilates y nunca consigo hacerlo. El otro día sin ir más lejos me vino una mujer con una curvatura lumbar brutal y le digo que hice que fue unas claves de yoga que le iban más que hacían las claves de yoga al estiramiento de la cobra que es tumbarse boca abajo y arquear ahí al máximo incrementar más esa curvatura lumbar darle aún más fuerza a esos erectores lumbares es decir el problema que había nos lo estamos cargando y acentuando. Por eso decimos que es muy importante la individualización. Eso es. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, una vez ya hemos valorado pues hay que ponerse a la obra ¿no? Nada sirve el informe de tienes que guay me han dicho que tengo buena movilidad de cadera y no sé qué pero luego hay que utilizar todos esos datos que es para entrenar. Entonces, vamos a entrar un poquito en cómo hay que entrenar que es lo que yo digo por activa y por pasiva en los contenidos ¿qué pasa? Si tenemos problemas en la espalda el entrenamiento tradicional de hacer 10 minutos caminando en la cinta hacer 4 ejercicios de maquinitas y entrenamiento de musculación tradicional nos sirve en un porcentaje muy alto de casos porque habrá casos en los que sirva también y hay mucha gente que va a fumar hasta que va a vivir 90 años fumando y no va a tener cáncer por supuesto y va a ocurrir pero no es lo óptimo ¿qué es lo óptimo para la columna? Tener buena movilidad tener un buen patrón respiratorio no hace falta estar todo el día centrándose en respirar abdominal pero por lo menos integrarlo bien en los ejercicios y trabajar la estabilidad de la columna y una vez tenemos todo eso ganar esa esa resiliencia esa capacidad de no recaer con el entrenamiento de las puertas entonces una vez tenemos esa valoración la tercera pauta sería tener un plan de entrenamiento en función de esa valoración que hemos hecho que incluye ejercicios de respiración abdominal que como he dicho es muy a grosso modo de evitar esa respiración accesoria de elevar hombros y de extender la espalda y centrarnos en la expansión de la zona abdominal que bueno tengo bastantes vídeos en la cuenta y si alguien lo necesita luego me escribe y se lo paso encantado para trabajarlo luego trabajar la movilidad trabajar la movilidad es imprescindible sobre todo en el caso de espalda diría que la cadera casi todo y la zona torácica también en muchos casos el hombro y el tobillo también hay casos de dolor de espalda que el problema puede estar en el tobillo pero sobre todo trabajar la movilidad para evitar esos movimientos indeseados en la zona lumbar que pueden provocar dolores y luego trabajar la estabilidad de la columna que tampoco es que la lumbar debe estar súper rígida porque es lo que tradicionalmente se ha dicho tampoco tenemos que ir todo el día con las vértebras así como si fueran soldadas pero por lo menos controlarla y que si hay una inestabilidad sea controlada y que tengamos tolerancia a esa inestabilidad vamos de un ejemplo cosas que se hacen mal tradicionalmente en función de mi punto de vista y mi formación la gente vea que no me lo invento pues por ejemplo muchas veces decimos voy a aguantar un minuto en la plancha mañana un minuto y medio al día siguiente dos minutos y en el segundo número 30 de la plancha estás sonriente con los hombros encajados todo perfecto segundo 35 los hombros empiezan a subir empiezas a subir el culo la cabeza empieza a extender y acabas que pareces una pirámide de Egipto con el culo casi del techo todo hecho un desastre la articulación en una punta y eso al final no sé para qué servirá pero vamos para vivir sin dolor de espalda no va a servir para nada y en fin tener ejercicios un poquito más individualizados desde un punto de vista que respeten la fisiología muscular y bueno y ese sería un poquito la potencia un plan de entrenamiento basado en estos ejercicios y luego ya por hacer ejercicios de fuerza especialmente un poquito equilibrarse a nivel muscular pero mi consejo es que centrasen los glúteos y en la musculatura del core de la espalda y del tren inferior es creo que lo más óptimo a la hora de diseñar los ejercicios de fuerza perfecto mira me gustaría que probases en un momento os damos 15 segundos para el ejercicio que ha comentado Jorge para que veáis cómo respiráis simplemente poner una mano en el pecho y respirar hondo profundo y controlar si suben los hombros o no suben si se hincha el pecho o no se hincha o si solo respiro con la zona abdominal si se hincha la barriga o no y no lo hagáis artificial hacedlo de la forma más natural claro ahora no porque lo hemos dicho que a veces me viene gente que ha visto vídeos de instagram y tal y le hago el test de respiración y vamos aquí no se se quedan ahí quietos le digo has visto el vídeo ¿no? pero eso es claro al final si lo hacemos de manera natural es muy complicado tampoco es necesario vivir todo el día respirando con esto bloqueado pero por lo menos trabajar a diario la respiración aparte por ejemplo antes de dormir ahora que está muy de moda toda la meditación y todo esto pues bueno hacer un poquito de relajarse pensar practicar la respiración vamos a bajar mucho pulsaciones vamos a bajar mucho la actividad del sistema nervioso y en este caso pues si te ayudo a dormir un poquito mejor pues matamos dos pájaros de un tiro y la gente no le suele dar ninguna importancia a esto y creéis que esto de respirar es una tontería y os asombraríais de la importancia que tiene realizar una correcta respiración en los problemas de espalda yo por ejemplo tengo un caso no es en la espalda pero me viene un chico que juega fútbol muy joven y le viene un dolor pinzante aquí a la media hora de empezar el partido pero que le imposibilita el seguir jugando casi simplemente ha aprendido a respirar y simplemente cuando empieza a notar eso hace 20 respiraciones él solo y se le va el dolor sí, sí, sí eso funciona yo mismo me lo aplico a mí mismo en la bici y corriendo es un poquito más complicado durante la carrera aunque sí que a veces si estás en un rodaje y te concentras mucho correr trabajando la respiración claro al principio es complicado como todo o sea hay que tener mucho control pero si eres capaz de buscar un tramo de un rodaje de carrera en el que puedas ir un poquito más relajado de pulsaciones y practicar ir corriendo expansión la expansión contracción la verdad que sin duda se nota no solo a nivel de espalda sino a la hora de equilibrar tensiones de todo el cuerpo porque bueno la respiración nominal va a hacer que funcione bien el suelo pélvico que funcione bien el psoas que la caja torácica gane un poquito de movilidad va a hacer que los hombros gane un poquito de movilidad también y al fin y al cabo yo siempre lo meto como casi no como no como siempre al principio en entrenamiento sobre todo si busco entrenamiento muy intenso porque es cierto que te relaja pero como vuelta a la calma sí que me encanta meterlo como vuelta a la calma para recalcular un poquito tensiones luego no entendáis mañana mismo mientras corréis el intentar controlar eso porque va a ser imposible hay que ir progresando primero controlarlo el estático luego andando y luego ya pasa a correr hasta que salga corriendo hay un buen proceso hay mucho trabajo mucho trabajo bueno os está gustando ponernos una manita y nada a ver el siguiente paso sería entre ya bueno Jorge nos ha hablado de así los primeros pasos que tenemos que hacer y una vez ya hemos conseguido esto sería pasar ya el entrenamiento más de correr y que tenemos que tener a la hora de correr bueno el problema es que la gente piensa que entrenar corriendo es ponerse las zapatillas y salir pero no tenemos que entrenar primero para poder correr tenemos que fortalecer nuestro cuerpo para poder correr y tenemos que aprender a correr para poder correr quién de aquí entrena la técnica de carrera seguramente uno o dos no tanto como me gustaría y poquitos más me lo dejo un poco pero bueno así que la pliometría no me falla nunca ya es un paso sí pero bueno la mayoría de gente hoy por ejemplo esta semana he puesto una publicación sobre eso nos pensamos que la solución son las zapatillas el correr es malo tiene mucho impacto entonces me duele la espalda me han dicho que me lo deje porque tiene mucho impacto pero en vez de eso me voy a comprar unas zapatillas que por ejemplo una joca que tienen una suela así con muchísima amortiguación y así voy a disminuir el impacto ¿qué sucede? que como no notas el suelo porque tienen una suela así pues en vez de tú te crees que te está quitando el impacto pero es al revés te está haciendo mucho más impacto porque como no notas el suelo no vas a chafar así vas a chafar aún de normal ya chafabas así ahora vas a chafar así entonces el problema no son las zapatillas bueno la solución no son las zapatillas que tengan una amortiguación así sino que tenemos que aprender a correr y tenemos que fortalecer nuestra musculatura ¿cuál es el problema? que cuando pensamos en fortalecer nuestra musculatura pensamos en fortalecer ese cuádriceps ese isquio esos gemelos con suerte hay gente que fortalece el glúteo pero luego hay unos músculos más pequeños como glúteo medio psoas tibial anterior tibial posterior musculatura intrínseca del pie que se encargan de estabilizar nuestras articulaciones entonces un problema muy habitual corredores que se les cae la cadera así cuando apoyan una pierna el lado contrario de la cadera cae y corren así si corres así tu problema de espalda se va a acentuar entonces tenemos que fortalecer primero saber que está fallando para que esa cadera haga así si está en el tobillo o está en la cadera y corregirlo fortaleciendo sus pequeños músculos no centrarnos en la fuerza solo en ese cuádriceps en ese isquio en ese gemelo y en ese glúteo mayor sino en esos pequeños musculitos que nos ayudan a estabilizar a que nuestra rodilla esté firme que ese tobillo esté firme y que esa cadera esté firme si esas tres articulaciones están firmes están estables ya tenemos muchísimo ganado tanto para problemas de espalda como para cualquier otro tipo de lesiones si yo estoy totalmente de acuerdo no acaba no 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 que decía señor acabo que has comentado lo de la pelvis y la espalda al final la espalda baja es la que se tiene que hablando mal comerse los marrones porque cuando tenemos un déficit del glúteo cuando tenemos un déficit del psoas o incluso de la respiración la musculatura que siempre va a tomar protagonismo es la de la espalda baja ¿qué pasa? la musculatura y la espalda baja no son músculos potentes como un glúteo un dorsal un cualdíceps entonces al final tenemos que pedirle a una musculatura que es más bien pequeñita pues un esfuerzo que debería hacer el vecino es cuando vienen las sobrecargas y eso es un poquito lo que quería decir a veces pensamos eso que no solo las zapatillas sino cualquier tipo de elemento externo bueno desde medias compresivas para los gemelos hasta otro tipo de tonterías pues bueno que hay por ahí rulando por el mundo del running pero al final la fuerza y la estabilidad y la capacidad de no lesionar no solo de la espalda sino también de la rodilla y el pie que son las otras zonas más comunes del running nada te lo va a dar como te lo da el entrenamiento el tipo de entrenamiento que estamos comentando y en esa secuencia que también el orden que hemos escogido en la charla no es por azar o sea hemos empezado en estribuir y activo valorar programa de entrenamiento después el programa de entrenamiento vamos primero movilidad estabilidad respiración fuerza después de la fuerza la técnica respetar ese orden que bueno se me acaba de ocurrir una publicación de Instagram de estas de pirámides bestiales y pues eso si esperamos ese orden es cuando los problemas no van a aparecer así es y luego hemos dicho que tenemos que tener una musculatura fuerte para estabilizar que sea capaz de estabilizar esas articulaciones y por otra parte tenemos que tener una musculatura fuerte para que sea capaz de absorber ese impacto correctamente si la musculatura es débil pues va a llegar a un punto en el que tanto impacto va a colapsar esa musculatura y va a aparecer la dolencia entonces tiene que ser suficientemente fuerte para soportar la carga de nuestro entrenamiento de todas las zancadas que vamos a dar y a la intensidad que las vamos a dar eso es y a veces sobre todo mirad antes me comentaba con uno quiero hacer ejercicios de fuerza para los isquios porque me duelen mucho los isquios vale hay que hacer ejercicios de fuerza pero tú cuando estés futbolista cuando estés jugando a fútbol no vas a estar sentado en una máquina ni vas a estar haciendo obviamente ejercicios tipo peso muerto y tal sí que van a tener más similitud con el deporte pero no vas a estar de rodillas mientras alguien te aguanta los tobillos haciendo una caída nórdica o haciendo ejercicios y tienes que entrenar lo que es el gesto específico que es lo que la gente se olvida en este caso pues bueno un corredor que normalmente se lesiona los isquios casi siempre en la fase de amortiguación pues muy probablemente será que no tienes una buena capacidad de aceleración o sea de frenar no tienes unos buenos frenos y eso la fuerza te ayuda pero ahí habrá que trabajar ejercicios de recepción desde un salto habrá que trabajar técnica de carrera específica equilibrios monopodales y meter progresivamente ese trabajo de impacto básicamente porque es luego lo que te vas a encontrar en el campo en este caso es en el campo o en la carretera en el asfalto en el caso de los corredores y ese trabajo de gesto específico creo que para cualquier deporte que implique pues eso correr ya sea en velocidad como es el fútbol o un poquito más lento como es el carrera de fondo pues hay que hacerlo así es y luego hemos hablado del trabajo de fuerza ya vendría el aprender a correr la mayoría de corredores voy a poner el error más habitual chafamos ahí ¿qué sucede? que tenemos unas estructuras por ejemplo el pie esa bóveda plantal que está diseñada para amortiguar ese impacto si yo caigo así el impacto no lo voy a amortiguar con mis estructuras me lo voy a comer todo por aquí entonces en caso de que tengamos problemas el primer objetivo es disminuir ese impacto ¿cómo vamos a disminuir ese impacto? disminuyendo ese talonamiento y ese over strike que se llama que es el chafar delante que al final el chafar delante lo que te lleva es a el talonar entonces si conseguimos disminuir el impacto de cada zancada aún vamos a trabajar más aún en conseguir el poder correr sin esa molestia que decimos bueno pero eso sucede en el pie hasta la columna hay mucho no, no todo el impacto que te estás comiendo en el pie se transfiere en un porcentaje muy alto por todo el cuerpo incluso hasta las cervicales eso es eso lo iba a decir ahora la verdad pero bueno ya lo has dicho tú que a veces pensamos ¿no? lo del impacto eso es para no tener periostitis y ya está claro pero es que si tu tobillo no amortigua la rodilla se come el primer impacto si la rodilla se come el primer impacto a la cadera le llega el segundo y a la lumbar el tercero si ya amortigua bien con el tobillo vas a disipar muchísimo mejor las fuerzas y a la zona lumbar le va a llevar y al final por lo que comentabas tú del chico este de la zona de la escápula eso viene todo también de abajo al final eso tiene una mala transmisión de fuerzas una mala estabilización de todo el cuerpo y esas tensiones tienen que salir por algún sitio y no podemos pensar que no es que lo de correr eso de la espalda eso tiene que vivir por otro lado pues hay ciertos patrones técnicos de carrera sobre todo un over strike mezclado con un exceso de rotación torácica que ahí estás produciendo unas fuerzas contrarias en el E4 o el E5 y así una persona con dolor de espalda un over strike muy largo y va ahí como si fuera a correr cruzado y es así y como en este caso bueno no es que si me si me pongo de pie se me caen los cascos pero en este caso estaría metiendo con esta pierna una zancada adelante y cruzando y eso ahí estoy generando unas fuerzas opuestas a nivel de espalda baja que bien no están haciendo ya os lo digo que al final no me doy cuenta pero no estoy corriendo así vale si el tronco se va a balancear pero una cosa es esto y otra cosa es esto si esa gente que va diciendo que no que no para ser muy educado con los compañeros de carrera tenemos alguna pregunta afectan las mascarillas en la respiración corriendo bueno yo ya te digo últimamente no no estoy metido al 100% en tema de correr ya lo sabes porque estoy totalmente dedicado al tema de la espalda pero sí que he visto estudios de que obviamente la demanda respiratoria se incrementa grupos que acaban corriendo con mareos y con malas sensaciones y bueno al fin y al cabo pues para correr tú solo por el campo ponerte la mascarilla pues igual igual que tienes posibilidad de coger el coronavirus pues sí pero como te pegue algo peor pues la mascarilla pues te vas a arrepentir de haberte la puesto no sé si tú tienes alguna información un poquito más contrastada a este respecto Sí yo había leído eso pero por ejemplo ayer sí que compartieron un estudio que al revés que habían visto que el uso de mascarilla a entrenamientos de alta intensidad no había afectado al rendimiento de los deportistas no lo he leído no sé las conclusiones pero la conclusión así del resumen era eso Ya pues la verdad que lo desconozco totalmente ese estudio hay otra pregunta por ahí creo ¿no? Sí Yo suelo correr todos los días aproximadamente 10 kilómetros siempre intento mejorar tiempos pero llego a un tope y siento que me lesiono ¿qué me recomiendan? Que te esperes a que la publiquemos en Instagram TV y te veas la charla entera desde el principio No pero seguir ese proceso que hemos hablado de valorar tener en cuenta tus limitaciones trabajar movilidad trabajar estabilidad y y bueno y luego pues entrenamiento de fuerza entrenamiento de técnica y llevar un entrenamiento planificado y que tenga sentido y y mantenerlo en el tiempo que si no me equivoco es la clave que nos queda ¿no? Víctor Eso es la última clave sería todo lo que hemos hablado no esperar a que ya no me molesta dejo de hacerlo y me olvido sino no, no eso es tu trabajo ya que tienes que seguir toda tu vida si quieres disfrutar del correr lo que hemos dicho no entrenes corriendo sino entrena para poder correr si hay estudios que muestran que un montón de corredores se lesionan al año todos conocemos y si no nos ha pasado nosotros mismos que cada año o cada dos años no lesionamos cuando no es una cosa es otra pero correrno es malo correr no lesiona el problema el problema es que no sabemos correr no entrenamos la fuerza y no entrenamos bien no controlamos las cargas de entrenamiento si esto lo realizamos bien las lesiones ya te digo que el riesgo de lesión disminuye pero drásticamente y no hay que hacer las cosas a las perfecciones es decir no si no voy a hacer un entrenamiento de fuerza perfectamente estructurado pues para hacerlo no lo hago no es que ahora está bastante de moda el mejor hecho que perfecto pero es que es así es que sobre todo cuando no hacemos ningún tipo de trabajo como el que estamos comentando por mínimo que hagas lo vas a notar y hacerlo una vez a la semana durante dos semanas pues igual no notas mucho pero coger un hábito durante un año de hacerlo una vez a la semana una vez a la semana es poco ¿vale? hay que ser realistas pero por lo menos dos o tres veces a la semana hacerlo dedicarle dos o tres sesiones a la semana de cuarenta minutitos al entrenamiento de fuerza a la prevención de lesiones y eso en un periodo de un año pues bueno estamos alargando nuestra vida como deportistas porque si no bueno nosotros somos somos jóvenes ¿no? y nos pueden decir que cuando tengas cincuenta ya me contará pero está claro que vamos a añadir años de de ranina a nuestra vida el problema y el problema es que tenemos mucha prisa digo vale siempre me estoy lesionando empiezo con el entrenamiento de fuerza y al mes me he vuelto a lesionar pero es que estoy realizando entrenamiento de fuerza y pues lo dejo porque no funciona ¿no? el problema es que partes la mayoría partimos de un nivel de fuerza súper bajo entonces no podemos pasar de aquí en un mes a unos niveles de fuerza súper óptimos ¿no? vas a tener que ir evolucionando mes a mes primero irán desapareciendo las molestias luego empezarán a desaparecer esas molestias tan graves ya no te lesionarás tanto y llegará un punto en el que las lesiones ya serán muy muy raro que te lesiones pero no podemos pretender que en un mes pases de cero a cien imaginaros que ahora tenéis el chasis de un Seat 600 de hace 50 años súper oxidado el eje está medio roto cuando cuando lo pasas de 80 ya te vibra todo el el volante pero no podemos pasar de ese chasis a un Formula 1 en un mes vamos a tener que ir trabajándolo poco a poco claro ejemplo mira aquí en el directo está María y no sé si estará Xavi también dos personas que se lesionaban cada mes y cada otro mes también estaban más en el fisio que entrenando han empezado a realizar fuerza dos días a la semana los cambios no han venido al mes ni a los 6 meses ahora al cabo de un año o año y medio ya de continuidad en ese entrenamiento de fuerza echan la vista atrás y dicen hostia antes me lesionaba todos los meses y ahora llevo un año que no me lesiono que ha cambiado en el entrenamiento de fuerza exacto sí 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 y a ver un año y medio la puedo decir tengo que estar un año y medio entrenando y si voy al fisio cada semana y llevo un ciclo vicioso de una lesión que no os hago un año tengo que estar un año y medio entrenando para salir de esta rutina que llevo no o sea sin duda la fuerza yo os lo digo y no es por obviamente no decir si es que sois entrenadores queréis decirnos que la fuerza es buena yo os digo de corazón que en el primer mes a ver igual que no se puede pasar de ser falete a ser Cristiano Ronaldo en un mes vale pues tampoco podemos pasar de estar todos los días al fisio en el fisio a olvidarnos pues probablemente el fisio se debe usar para lo que es que es a nivel preventivo y cuando tenemos una lesión pero salir de ese ciclo vicioso de lesionarse cada mes al principio se notan mejoras y luego sensaciones corriendo o sea hay gente que este cada grupeta de de ranes este es el de los gemelos este es el de las rodillas no yo toda la vida cuando llego me duelen los gemelos no yo toda la vida cuando llego me duelen las rodillas no yo aquí la escápula o la espalda pues joder a mí que no estaría bien correr y aunque no tengas una lesión pero llegar y esos pinchacitos ahí unos gemelos yo agradable no creo que sean igual pues luego es que me paso el foam roller y veo las estrellas claro el foam roller y veo las estrellas que sea porque has entrenado duro y porque tienes una carga muscular del entrenamiento pero no porque te duela todos los días de manera habitual y que veas las estrellas a nivel de fatiga pero no a nivel de molestias correr no tiene que doler sí exactamente y luego que la mayoría está en mucho sobre entrenamiento o sea creo que en el documental este de Michael Febst el de White O'Cold creo que sale un médico diciendo que estudios de que lo vi otro día no me acuerdo en qué cuenta de que el noventa y tantos por ciento de los deportistas profesionales llega sobre entrenado y por suerte esa escuela tradicional de mucho volumen muchas repeticiones y luego pues eso llegar reventado a las competiciones aquí gana el único que no se rompa cada vez la gente hace mejor las cosas aunque quede mucho y luego al final hay gente que lleva tiempo y dice nuevos resultados pues a lo mejor estás cayendo en ciertas creencias tradicionalistas tipo hay que trabajar muchas series y muchas repeticiones o hay que utilizar materiales externos tipo Bosus o cosas que se parezcan más a el circo del sol que a el Jezka que luego quieres hacer pues sí que no los estudios lo demuestran debemos trabajar la fuerza incluso con peso con altas cargas obviamente que está preparado y que tiene una progresión pero sí que es cierto es que el entrenamiento que sea correr un poquito en la cinta irte a las máquinas hacer 15 repeticiones con poco peso a velocidad lenta luego meterte encima de un Bosu a intentar no caerte eso sirve para más bien poco y los estudios lo dicen y yo ya os digo con la experiencia que yo tengo se la más o menos a la gente que de verdad ha mejorado tanto a nivel de lesiones como a nivel de rendimiento es gente que ha dejado un poco eso de lado y se ha dedicado a entrenar la fuerza con carga a mezclarla con técnica de carrera con cierta intensidad encontrar muy bien la carga descansar y llevo un plan de entrenamiento bien diseñado así es a ver y nosotros somos los primeros no es que nunca nos hayamos lesionado ni nunca nos vayamos a lesionar totalmente yo hace ocho años era como los dos ejemplos que he puesto antes cuando no era el gemelo era la rodilla cuando no el isqueo cuando no el cuadriceps cuando no otra vez el gemelo cuando no farsitis plantar y así durante varios años hasta que llegó un punto que me me dijeron me cobraron 80 pavos estuve 10 minutos y me dijeron con 20 años olvídate de correr que no vas a volver a correr esa rodilla eso no se te va a ir ya ahí entrenaba tres días a la semana solo salía los martes los jueves y el fin de semana o sábado o domingo salía a correr y con tres días estaba así de reventado ahora entreno seis días a la semana esta última vez por ejemplo me han salido 100 kilómetros por semana que en montaña no es lo mismo que en asfalto en montaña es bastantes horas para esos kilómetros y en los últimos cinco años ni lesiones ni molestias ni nada llego a casa y no me duele nada que es lo que debe ser lo normal que ha cambiado entrenamiento de fuerza te guste o no a mí me aburre a mí lo que me gusta es irme a la montaña y correr como a todo el mundo pero tengo que pasar mis dos días a la semana de entrenar la fuerza y además puse una imagen el día de mi cumpleaños en mayo podéis mover las publicaciones de mi perfil y buscarla ¿vale? el 11 de mayo la encontraréis el cual la técnica de carrera hace ocho años y ese mismo día grabándome en vídeo no tiene nada que ver no he aprendido a correr me mejora mi fuerza las lesiones han desaparecido sí bueno yo tengo que decir que a mí entrenar la fuerza me encanta no me aburre nada a mí me gusta mucho también yo no he entrenado en una situación que has comentado tú de un ciclo hice eso de lesiones básicamente porque yo lo hice al revés yo pasé de entrenar solo fuerza mundo del fitness y de la masa muscular del hierro por así decirlo al triatlón pero sí que sé lo que a mí sí que me gusta de hecho ahora que estoy en parón porque siempre descanso dos o tres semanas al año porque luego me pego unas palizadas buenas ya ves tú por ahí algún entrenamiento imagino a eso para entrenar fuerte requiere de descansar y siempre en el descanso hago fuerza o sea me gusta siempre en el descanso meter fuerza me gusta me divierte aparte como entrenador me gusta mucho probar las cosas conmigo antes que probarlo con la gente y si se me ocurre un entrenamiento voy a probar este ejercicio con este a ver si sobrevivo si me tengo que inmolar yo solo lo hago para no mandárselo antes a nadie así es es alguna preguntilla por ahí creo la leo y contestas tú a ver a mí me parece perfecto entrenar la fuerza el ver la rapidez al levantar peso la explosividad bueno es una afirmación y los otros las que se están riendo de mi publicación de lo mal que corría yo en la fuerza muero bueno pues ahí hay que hacer una progresión y si mueres porque es mucha intensidad o porque acabas con mis agujetas pues igual te estás pasando de rosca o no estás respetando ah bueno igual no estás respetando alguna de esas fases que hemos comentado pero la fuerza está luego cuando empiezas a mover peso estima la gana muscular a nivel estético pues nunca viene mal ¿no? cuando cuando cambiamos de rutina es normal tener un poco de agujetas lo que no tiene que ser normal es que con la misma rutina todas las semanas tengamos agujetas nivel Dios exactamente entonces los primeros días puedo tener unas ligeras agujetas pero el cuerpo se tiene que adaptar y luego yo hago la rutina y el día siguiente puedo hacer series perfectamente al ritmo que lo haría si el día anterior no hubiese hecho fuerza pero sí las semanas que cambio la rutina pues sí los días siguientes puedo estar un poquito cargado me noto un poquito de agujetas me agacho y me lo noto pero es eso unos días no tiene que ser lo habitual el problema es que la gente lo habitual es que entrena demasiado y tiene muchas molestias de esas agujetas o esa pesadez de piernas y entonces pensamos que la fuerza para correr no vale para nada porque luego corriendo no disfruto porque me noto pesado eso es exactamente hay que controlar muy bien el entrenamiento que se hace y luego la recuperación que es súper importante si haces fuerza y luego haces cuatro o cinco horas de pie con entrenamientos personales como hago yo a veces pues obviamente luego no me voy a meter serio o sea no lo voy ni a intentar pero sí que es cierto que con un buen control y un buen descanso y una buena nutrición se puede compaginar todo y para eso estamos nosotros para aplicar un poquito lo que hemos aprendido en nuestras formaciones y hacer ese puzzle de entrenamiento la fuerza aquí para que descanse aquí las series aquí el umbral aquí la BAM y hacemos ese Tetris con las sesiones para que pues acabéis la semana de la mejor manera posible así es y nada si quieres quedarán cinco o diez minutos hacemos un resumen de todos los pasos que hemos visto vale perfecto muy bien bueno hacemos esta preguntita si te parece que nos acaban de poner cuál creen que es el tiempo ideal para mantener una misma rutina de fuerza sin estancarse bueno yo soy muy fan de la periodización ondulante que quiere decir no hay más semana variar por ejemplo entrar un día con alta carga bajas repeticiones tipo cinco o seis repeticiones con bastante peso y otro día de más fuerza explosiva tirando a diez doce repeticiones con más explosividad y ciclar un poquito eso no sé si ahora Víctor comentará un poco su opinión pero a mí me gusta un poco eso variar pero así diría que pues en torno a de tres a de cuatro a seis semanas como tope con la misma rutina creo yo por lo menos en cuanto a series y repeticiones los ejercicios pues los básicos yo siempre los mantengo sentadilla peso muerto extensión de cadera siempre lo mantengo y luego ya pues los accesorios los vamos cambiando sí yo diría lo mismo entre cuatro o seis semanas esa misma rutina eso sí si tienes poca experiencia con el entrenamiento de fuerza pues la carga vas a tener que ir aumentándola cada dos semanas por ejemplo un poquito más para no estancarte claro por la gente que nunca ha trabajado la fuerza o con ese nivel de carga enseguida va a mejorar entonces a las dos semanas con ese peso sí va a realizar otras diez repeticiones pero podría hacer cincuenta más eso es ¿cómo comenzar el entrenamiento de fuerza? ¿qué ejercicios son los mejores? lo que hemos comentado antes de empezar fuerza tienes que tener una base de movilidad estabilidad de columna y trabajar la respiración correcta da igual tengas lo de espalda o no tengas nada básicamente para luego poder llevar a cabo un entrenamiento de fuerza más intenso con garantía de que no te vas a lesionar eso es lo primero una vez tengas esa base hecha que hay gente que puede tardar en integrarla dos semanas hay gente que normalmente a la gente lo que le falta es eso está el perfil que no solía entrenar fuerza venía del mundo más de atletismo running tipo Víctor si no me equivoco me corrija él y tuvo que integrar el entrenamiento de fuerza en su rutina para dejar de presionarse y un perfil más tipo el mío que antes era un saco de músculos disfuncional de 94 kilos bueno y de grasa también ahí tengo que decirlo que solo sabía mover hierro y corriendo pues era un desastre que en ese caso al final ahí me faltaba pues eso la movilidad la propia excepción la estabilidad del pie la movilidad de tobillo aunque lo repitaba y en ese caso pues hay que trabajar toda esta base una vez ya tienes toda esa base pues empiezas pues esos ejercicios primero dominar muy bien la técnica de los ejercicios de los más básicos y yo diría que como el primer día de una sesión de fuerza yo quería aprender muy bien la técnica de la sentadilla con tu propio peso corporal aprender muy bien la técnica de la bisagra de cadera o del peso muerto y empezar con ese trabajo de acelerativo que simplemente dejarse caer desde una altura y aprender a frenar para trabajar pues eso en la absorción de fuerza y evitar lesiones por sobreuso primero aprender a entrenar y luego ya entrenar yo por ejemplo tengo muchos casos de gente que ya me viene que cree que tiene experiencia en el entrenamiento de fuerza y empezamos por una rutina súper simple y dice es que me aburro esto es súper fácil con esto no voy a mejorar mi fuerza no, no primero tienes que aprender a activar esa musculatura a controlar esos movimientos cuando ya tienes eso ya vamos a pasar a mejorar tu fuerza pero paso a paso primero la base y luego ya empezaremos a mejorar eso es pues nada repasando un poquito todo que nos quedarán hemos empezado ahí tres y cuatro creo primero tener un estilo de vida activo esto es debéis aplicarlo independientemente de que tengáis visiones de que tengáis de espalda de que queréis correr o de que simplemente queráis tener calidad de vida como seres humanos intentar aplicar esas micropausas que ha dicho Jorge exactamente luego que hay una valoración porque al final lo que me puede servir a mí a Víctor no le sirve y viceversa y tener unos residuos individualizados y que alguien nos diga no, este residuo está bien hecho debes evitar esto y debes evitar lo otro para que el entrenamiento tenga sentido y luego hacer un plan que incluya lo que hemos comentado de respiración movilidad estabilidad fuerza pero adecuado a ti no adecuado a lo que pone en internet o a la revista runner que lo ha puesto la rutina de Kilian Jornet y pues una vez tengamos eso ya empezar con el entrenamiento de técnica que Víctor ahora lo va a resumir también un poquito lo que hemos visto luego cuando ya hemos hecho esos primeros pasos iniciales entonces ya vamos a a preparar el cuerpo para correr uno entrenamiento de fuerza y no solo teniendo en cuenta esa musculatura más grande que todo pues voy a hacer sentadillas para ese cuadril voy a hacer ejercicios para ese isquio y ese gemelo que me han dicho que el gemelo es súper importante para correr pero hay otra musculatura más pequeña súper importante para estabilizar esas articulaciones glúteo medio aductores psoas musculatura intrínseca del pie tibiales todos esos musculitos hay que trabajarlos para que mis articulaciones se estabilicen y luego aprender a correr aprender a correr con una buena técnica de carrera ¿por qué? porque si corro con una buena técnica de carrera voy a disminuir el impacto de cada zancada si disminuyo el impacto menos probabilidad de lesión voy a tener y luego lo más importante aunque después de seguir todos estos pasos haya solucionado el problema no olvidarme de todo esto que he hecho sino seguir en el tiempo realizándolo muy importante eso soy constante y no abandonarlo e integrarlo siempre de manera preventiva en nuestro programa de entrenamiento y luego ya para terminar que nos quedará muy poquito si os ha gustado el directo y os ha resultado interesante y os interesa profundizar más en este tema porque no sabéis llevarlo a la práctica bueno ya son microplausas pues quiero más más ideas de ejercicios ¿vale? pues Jorge tiene ha creado un ebook sobre el tema que hemos visto sobre el directo y si querés presentar un poquito qué es lo que pueden encontrar dentro de él sí bueno como has comentado hace un par de meses publiqué un ebook un libro digital el título es aprende a vivir sin dolor de espalda ahora una semana y pico saldrá el segundo si todo va bien y bueno es un ebook en el que intento ir al grano dar todas las pautas no solo de cosas que hemos comentado hablamos también de mitos utilizo muchísimo material de vídeo que tengo en las diferentes redes sociales para apoyar un poquito todo lo que voy explicando y hay un poquito de teoría explicando pues eso las claves para sobre todo personas que lleváis tiempo arrastrándolo o que no sabéis de dónde sale ese dolor que entendáis cuál es la causa no el síndrome que al final voy al fisio me descargo me doy un masaje o me tomo la pastilla estoy bien luego vuelvo a recaer ¿por qué? porque has trabajado sobre el síndrome bueno sobre la causa y luego el ebook tiene un pequeño programa de entrenamiento de tres semanas muy sencillo en el que las sesiones pues bueno se pueden hacer con únicamente 20-25 minutitos al día y bueno con vídeos con que he ejercido explicado a fondo y he seleccionado a 10 ejercicios que tiene una relación de sencillez y efectividad que creo bastante buena y bueno vamos a dejaros el enlace del libro en la biografía de Víctor ¿verdad? que lo tienes puesto perfecto conforme entráis en mi perfil encontraréis un enlace y cuando lo pulsáis el primer enlace que os sale veréis Ibu Jorge ¿cómo era el título? Aprende a vivir sin dolor de espalda pulsáis y ya os sale toda la información tenéis un vídeo de Jorge más detallado de todo lo que incluye explicación y todo eso exactamente pues nada a los que os interese profundizar un poquito en el tema y empezar a integrar estos ejercicios que aparte para entrenamientos si corréis podéis integrarlo perfectamente en vuestra rutina porque son ejercicios que no generan fatiga son ejercicios movilidad estabilidad ejercicios da igual esto que una semana de carga una semana de descanso son ejercicios que no generan ninguna fatiga y podéis integrarlos en vuestra rutina así que nada ya sabéis ahí lo tenéis en la biografía de Víctor a los que os interese y los que os interese también el tema pues bueno sabéis que en mis redes sociales comparto contenido diario sobre aprender a eso a vivir sin dolor de espalda y fortalecer la columna y os que os interese que vengáis un poquito por mi parte el tema del running y el tema de cómo mejorar vuestras marcas corriendo preveniendo lesiones pues tenéis la cuenta de Víctor con también un montón de contenido de calidad que podéis verlo y aprender muchísimo eso es y nada Jorge muchísimas gracias por la hora de contenido que nos ha salvado se ha pasado volando se ha pasado volando sobre este tema que creo que es clave hay mucha gente que lo sufre si pensamos que el correo es malo me tengo que olvidar de correr y podemos ver como no siempre tengo que olvidarme de correr en la mayoría de casos voy a poder seguir disfrutando de este deporte pero trabajando en casa para poder disfrutarlo eso es exactamente siempre trabajar y siempre integrar todo esto que hemos dicho en nuestra rutina aunque haya fases que le demos más importancia y luego fases que podemos relajarnos un poquito pero siempre tener en cuenta que no es solo correr no es solo hacer el deporte que sea y hay que integrar todas estas capacidades y estos ejercicios que hemos comentado en nuestra rutina así que nada Víctor muchas gracias por el ratito y espero que podamos seguir repitiendo todo esto seguro que sí y nada a seguir haciendo esta labor que hacemos de compartir contenido y ayudar a las personas eso es muchas gracias Jorge y muchas gracias a todos los que os hayáis quedado hasta el final espero que os hayamos ayudado durante esta hora y bueno un saludo a todos gracias a todos un saludo gracias Víctor adiós adiós Gracias.